Hoy quiero cantar Volverte a ver, mi bella ciudad, cuánto añoro estar muy cerca a tu lado Hoy quiero volver a calmar mi ser en tu cuapta Evoco al cantar momentos felices de dulces recuerdos Cuando en mi niñez dichoso pasé el sueño ideal Hoy todo pasó, el viento llevó la dicha infinita Y en mi corazón quedó aquel ayer grabado en mi ser La brisa sutil de ese cielo azul de noches guaireñas Y ese manantial natural glacial de un sol tropical Que baña su luz sobre ese rincón de nuestra floresta Es lugar sin par, no tiene rival mi gran Paraguay Me evoco al cantar momentos felices de dulces recuerdos Cuando en mi niñez dichoso pasé el sueño ideal Hoy todo pasó, el viento llevó la dicha infinita Y en mi corazón quedó aquel ayer grabado en mi ser La brisa sutil de ese cielo azul de noches guaireñas Y ese manantial natural glacial de un sol tropical Que baña su luz sobre ese rincón de nuestra floresta Es lugar sin par, no tiene rival mi gran Paraguay Que baña su luz sobre ese rincón de nuestra floresta Es lugar sin par, no tiene rival mi gran Paraguay